Novedad San Pablo Amigos de San Pablo, estamos con ustedes presentando otra gran novedad en nuestra editorial. ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Pablo de Tarso o Jesús? Es una pregunta que siempre ha cuestionado a los estudiosos, no solamente a los biblistas, no solamente a los exégetas, sino también a los historiadores. Nos encontramos con un libro que precisamente va a tratar este tema. Y una de las conclusiones a las que llegan los autores es que no es solamente Pablo y no es solamente Cristo, el fundador del cristianismo, sino que es una combinación perfecta entre estos dos. Sin embargo, para muchos de nosotros solamente tiene su asidero hablar de cristianismo a partir de la figura de Jesús. Y sin embargo, Pablo de Tarso es el prolongador del cristianismo, el que saca al cristianismo fuera de Palestina y lo lleva a muchos rincones del mundo. Pero, ¿realmente usted quiere saber qué dicen estos autores? ¿Quién fundó el cristianismo? Librería San Pablo le presenta esta maravillosa obra que tiene que tener en su hogar. Es un libro fácil de entender, fácil de leer y sobre todo que le permitirá a usted y a nosotros comprender más de cerca este misterio. ¿Quién fue el fundador del cristianismo? ¿Pablo? ¿Jesús de Nazaret? Bueno, acércate a nuestras librerías y allí podrás encontrar esta gran novedad que te permitirá acercarse a este gran misterio que a veces puede suceder que nos preguntemos, oiga padre, ¿quién fundó el cristianismo? Aquí hay una buena respuesta para cada uno de ustedes. Encuéntrala en nuestra librería virtual San Pablo. Más información www.sanpablo.com